¿Qué es la oración simple? De todas maneras las cosas que he ido poniendo las tenéis, os dejaré el enlace en comentarios de la lista donde están todos los vídeos explicando cada componente que aparece aquí. Lo primero que tenemos que hacer para analizar una oración simple es localizar el verbo. Esa es nuestra primera misión. Una vez hemos localizado el verbo debemos tener en cuenta qué tipo de verbo tenemos. Si es copulativo, ser, estar o parecer nos va a generar un tipo de circunstancias que luego iremos viendo en los siguientes puntos. Si es predicativo, sería con el resto de verbos y luego hay que llevar mucho cuidado porque no solemos identificarlo. Es el verbo en voz pasiva, ¿vale? Que es el verbo ser más un participio, ¿vale? Y aquí os pongo varios ejemplos. Es detenido, fue comprado y había sido robado. Cuando veamos un verbo así, estaríamos analizando una oración pasiva, ¿vale? Una vez que hemos localizado el verbo, vamos a por los dos grandes elementos de la oración simple, que son el sujeto y el predicado, ¿vale? El sujeto, ya sabéis que podéis tener el sujeto omitido, que siempre es un pronombre que concuerda en número con el verbo. Luego tenemos el sujeto paciente, que solo estaría en la oración pasiva, como podéis comprobar. Y luego la impersonal, que son aquellas que no tienen oración, no tienen sujeto, perdón, no tienen sujeto. ¿Vale? Por ejemplo, sería hay mucha gente hoy. Ese sería un ejemplo de oración impersonal. De todas maneras, hay un vídeo en la lista donde están los ejemplos de oraciones impersonales, ¿vale? Una vez que hemos localizado el sujeto, lo que nos quede de la oración será el predicado. Y podemos tener dos tipos de predicado. El nominal será aquel que lleve un verbo copulativo, ¿de acuerdo? Y luego tendremos el predicado verbal que irá con el resto de verbos. ¿Vale? Una vez que hemos hecho eso, vamos a ir identificando las diferentes partes que tiene cada uno de los dos grandes bloques que hemos dicho. Vamos a ver, en el sujeto podemos tener varias cosas. Podemos tener un complemento del nombre en forma de adjetivo o grupo preposicional, o una posición que es un sustantivo. Puede ser, en su mayoría de casos. Por ejemplo, mi tía María. ¿Vale? Esa María sería una posición de tía. ¿De acuerdo? Pero eso ya, como os he dicho, está en la lista de reproducción donde se ven cada elemento que vamos viendo aquí. ¿Vale? Explicado detenidamente. Y sin complejidad ninguna. Luego, vamos a lo que podría ser lo más complicado, que es identificar los elementos del predicado. ¿Vale? Vamos siempre de orden de más fácil de descubrir a más complicado. ¿De acuerdo? Primero sería el complemento directo. Ya sabéis que el complemento directo tenemos que hacerle la pregunta ¿qué al verbo? ¿Vale? Si obtenemos respuesta y lo podemos sustituir por los las y luego podemos pasarlo a oración pasiva, será nuestro complemento directo. Tenemos que hacer esos tres pasos para saber si es complemento directo. Si uno de los tres pasos falla, no podemos hacerlo. Luego tenemos el complemento indirecto, que es preguntar a quién al verbo. Y se puede sustituir por los pronombres personales átonos, le, les, me, se, te. Luego tenemos el complemento predicativo, que es muy sencillo, que es identificar un adjetivo, que va con un verbo que no es copulativo. Por ejemplo, los niños llegaron cansados. ¿Vale? Ese cansado sería un complemento predicativo. Pero como ya os he dicho, está explicado en la lista de reproducción. Llegaron, no es un verbo compulativo, cansados. Y como cansados es un adjetivo y va con un verbo que no es copulativo, pues tendríamos que es un complemento predicativo. Luego tenemos el atributo, que ya sabéis, y está explicado en un vídeo, que es un adjetivo o grupo nominal, el preposicionado alverbial con un verbo copulativo, el ser, estar o parecer. Complemento de régimen. Hay que llevar mucho cuidado a la hora de analizarlo, porque siempre suele ser una preposición que va después del verbo y se puede sustituir por ello y eso. Y después tendríamos los complementos circunstanciales, que son muy sencillos. Y es preguntar al verbo cuándo para el de tiempo, cómo para el de modo, dónde para el lugar, cuánto de cantidad, con quién de compañía, con qué de instrumento y causalidad, para qué o por qué. ¿De acuerdo? Pues ya sabéis, estos son los pasos que debemos hacer. Si queréis profundidad en cada uno de los complementos, ya sabéis que os dejo en el enlace la lista de reproducción explicando cada uno. Y además os dejaré una lista de oraciones para que vayamos analizando y me preguntéis dudas, o queréis hacer alguna aportación, o luego en clase las veamos más detenidamente. ¿De acuerdo? Pues ya tenéis, este sería el paso para hacer las oraciones correctamente. ¿De acuerdo?